Hola chicas y chicos, yo soy Rocío y hoy tenemos otro video de comparando dos paletas que de precio son muy diferentes pero en tonalidades no tanto. Por un lado tenemos la paleta Sunrise de Natasha Denona con un precio regular de $65 y por el otro la paleta Aurora de Alter Ego. Esta cuesta $16, entonces la diferencia es de casi $50 y en este video me voy a estar maquillando obviamente de un lado con una y el otro con otra y me encantaría pausaran este video y me dejaran en los comentarios cuál de estos dos lados ustedes creen que es ya sea la paleta de Natasha Denona o la de Alter Ego. Cabe mencionar que esta paleta la estuve recibiendo por parte de la marca independientemente de eso yo les voy a estar compartiendo mi experiencia con ella, las comparaciones y cuál a final de cuentas creo que vale más la pena tomando en cuenta esa super diferencia de precio. Otra cosa que me parece interesante antes de mencionar el video es mencionarles el tiempo de vida de las paletas esta dice que 12 meses y esta de 24, entonces esta es el doble en ese aspecto. Las dos tienen espejo y esta sería un empaque de cartón y la de Natasha Denona de plástico que sí se ve como más elegante pero a mí me encanta el empaque de cartón, se me hace más ligero, más fácil de manejarlo y este sí se me hace un poco más como riesgoso de que se vaya a quebrar y ese tipo de cosas pero algo que me gusta mucho de estas sombras es que se pueden sacar y reacomodar como nos guste. Entonces espero ya me hayan dejado en los comentarios cuál lado ustedes creen que es cuál y también les recuerdo que se pueden suscribir a este canal si es que no lo han hecho para ver más videos como este todo lo relacionado con el mundo del maquillaje y me pueden encontrar en Instagram como maquisienta. Espero les guste, también regálenme un like y los dejo con los swatches. Como pueden ver las tonalidades no están acomodadas en el mismo orden pero haré lo posible por comparar los swatches juntos para ver las diferencias. Y aquí tenemos los 15 tonos de las dos paletas. Arriba es Natasha Denona y debajo es Alter Ego. Sobre todo en los mates no se ven las grandes diferencias honestamente. Si acaso un poquito en los metálicos, estos dos por ejemplo, este está como más quebradito cuando hacen esto cuando son más secos los tonos metálicos pero hasta los tonos de arriba son un poquito secos, no lo podemos negar. La fórmula de Natasha Denona de metálicos no es su fuerte en mi opinión pero sí se puede decir que son un poco más secos los de Alter Ego. Es momento ahora de irnos a lo más importante que es la comparación en los párpados y los voy a estar preparando con el Paypot de MAC como siempre con esta brochita de Milk en colaboración con Sephora que está diseñada para usarse como corrector debajo de los ojos pero le encontré este uso para aplicar la prebase y me gusta más para eso. Las paletas no tienen un tono mate tan claro como para sellar la prebase que es un paso que últimamente me gusta mucho hacer. Siento que me facilita las cosas. Ahora con mi vida de mamá no tengo tanto tiempo como para estar ahí difuminando así es que este paso no me lo puedo saltar y estoy aplicando una sombrita individual de Mel Cosmetics nada más para sellarlo. No voy a estar usando las mismas brochas para no tenerlas que estar limpiando pero sí lo más parecidas posibles de las que tengo y de este lado voy a estar empezando con la paleta de Natasha Denona para ir viendo qué tal se compara con la... ¿cómo se llama? Aurora. Y uno de los tonos que más me gusta de esta paleta es este que se llama Morgan que es como un tono durazno y muy suavemente lo voy a estar poniendo como transición. Vean, aunque es un tono muy claro va dejando color desde la primera pasada. Este tono me encanta. Es uno que siempre que tomo esta paleta lo tengo que usar. Y sí se me hace súper bonito así como entre durazno y coral y vamos ahora con el de la paleta Aurora que sería este el tono Star y lo aplico de la misma forma. En los swatches no les veía tanto la diferencia. Sí se me hicieron muy parecidos pero aquí en el párpado sí me parece como un poco más café el tono de Aurora. De la fórmula me parece bueno. O sea, sí pigmenta y todo pero el color que a mí me gusta es este y no es el mismo color. Y ahora nos vamos a otro color que sería el tono Glory de la paleta Sunrise que es como un rosado oscuro y lo voy a colocar en la V externa. Y sí precisamente se ve así como rosa no tan fuchsia porque es un poco más apagado pero sí es como de esa familia de tonos. Y antes de difuminarlo voy a ir con el tono Nova de la paleta Aurora para estar comparando como tal los pigmentos. Lo he tomado con otra brocha. Ahí está con una sola pasada lo voy a construir un poquito más porque creo que no tome tanto pigmento. Y ahí tenemos las dos comparaciones y también les veo diferencia a estos tonos que igual son mínimas pero ya que estamos comparándolas pues se las tengo que decir. Del tono de la paleta Aurora lo veo como exactamente eso como un rosa un poquito más vibrante, más vivo y el de la paleta Sunrise es más oscuro, más profundo. Y voy a regresar al tono Durazno que tomamos primero con una brochita que termina en punta para estar como difuminando ese tono. Y regreso al tono Rosa Glory nada más para retocarlo un poquito ya que al estarlo difuminando se perdió. Y ahora con una brochita muy similar que termina en puntita igual regreso al tono Star del lado de la paleta Aurora y hago exactamente lo mismo estarlos integrando. Curiosamente este tono Rosa Oscuro no se pierde tanto como el de la paleta Sunrise cuando lo integramos. O sea, no siento la necesidad de retocarlo como lo hice en este otro lado. Pero aún así lo voy a estar haciendo para estar parejos. Y es lo que les digo es más vibrante este rosa así es que voy a ir otra vez al tono Glory de Sunrise para que igual me quede más rosa. Ahora vamos a estar usando los metálicos comenzando con este clarito Agate. Es un tono Champaña y aquí es donde me intriga más el ver la comparación de los metálicos porque como les digo no es el fuerte de Natasha Denona y sí me han gustado los metálicos que he probado de Alter Ego. Vean, no es tan brillosito como a mí me gustaría. Le voy a hacer con el dedo. Estoy tomando la paleta de Natasha Denona. Y aún así, aunque me gusta creo que puede ser un poco más metálico. Y esta brocha sí la limpié porque si han visto mis tutoriales saben que esta brochita que ni siquiera tiene marca creo que es de Labios las tengo desde hace muchísimos años es la que más me gusta para los metálicos. Entonces para ser justos también la voy a estar usando del lado de Alter Ego con el tono Brilliance que sería el similar y de igual forma lo coloco primero este tono. Creo que tampoco es exactamente el mismo color como que este es un poco más claro pero igual le voy a poner con el dedo. Ahí ya viéndolos bien creo que el más claro es precisamente el de Alter Ego y el de Natasha Denona es un poquito más champaña. Hay un tono muy especial en esta paleta que se llama Aster que es como un morado iridescente entre su tono azul no sé se me hace muy único y ya limpié la brocha para estarlo poniendo justo después de ese tono champaña que como les digo no es la gran cosa en el brillo que deja lo estoy construyendo y esta es como la cuarta vez que lo estoy poniendo yo creo que si le estuviéramos poniendo spray si se viera mejor bueno así es como se ve con la brocha y voy a estar tomando con el dedo para construirlo voy a regresar al tono champaña agate para estarlos combinando aquí los dos y también voy a estar retocando el tono rosa mate de la esquina y he limpiado mi brochita de metálicos favorita de nuevo para ir con la paleta Aurora y el tono equivalente sería este que se llama Dowin y lo coloco justo donde se acaba el tono champaña y hasta este creo que deja un poco más de intensidad a la primer pasada que el de Natasha de Nona y ahora vamos con el dedo y yo estos tonos aunque sí es muy único el de Natasha de Nona sí los veo iguales igual este tono tiene ese reflejito azulito que les digo que tiene este así es que este sí es muy cercano igual en el acabado que dejan en el párpado que es como luminoso pero no demasiado se ven muy parecidos así es que de igual forma regreso al tono brilliance que es este champaña para estarlos mezclando los dos y también regreso al tono rosa oscuro Nova para estarlos oscureciendo y ya en este punto con la integración de todos los tonos es más difícil notar las diferencias pero este lado siento que está menos integrado porque el metálico morado se movió por todos lados y en este sí se quedó aquí entonces como que este mate sí se ve como más en su lugar igual los metálicos y aquí siento que este metálico se corrió mucho hacia la esquina pero bueno vamos a continuar y otros tonos que también me interesa ver cómo se comportan en la paleta Aurora son los amarillos entonces vámonos con el tono Z-Trim que es el amarillo mate más claro y lo voy a estar poniendo por aquí por abajo nada más hasta la mitad ahora de la paleta Sunrise vamos con el tono Sunburst me parece un poquito más mostaza el tono de la paleta Sunrise pero creo que ha sido salvo los metálicos morados el tono que más se parece hasta el momento también y otra vez de la paleta Sunrise vamos con el tono más oscuro que se llama Carnelian y este lo coloco de la mitad hacia afuera y de la paleta Aurora el tono se llama Sol también súper intenso hasta me parece un poco más intenso que el de Aurora perdón Sunset y para que no se vea una línea así tan marcada me gusta ir con un tono parecido a mi color de piel en este caso será este que se llama Morning para estar como ahumando esta zona e integrar mejor y de Aurora el tono es este que se llama Shine y del mismo tono Champagne que tenemos al inicio del párpado móvil voy a estarlo tomando para colocarlo como luz en el lágrima o sea intensificarlo un poquito más lo mismo del lado de la paleta Aurora ya como para terminar el look utilizaré el delineador neón amarillo de L.A. Girl en la línea del agua también un delineador muy pequeño por la raíz de las pestañas superiores con el delineador mate de Bisú solo para que el ojo se vea un poquito más definido y máscara de pestañas estaré usando esta de Bisú y de esta técnica ya se las había presentado en el pasado pero la he disfrutado muchísimo este último mes y es tomar una pestaña y cortarla a la mitad yo tomo de estas que las venden en Aliexpress todo este paquete por no recuerdo pero muy económicas y así pues no nos pesa tanto cortarlas y es muy fácil ponerlas solamente en la esquina externa para levantar la mirada y aunque no de manera extrema si se marca la diferencia pero tampoco hace tan evidente que llevamos pestañas postizas creo que es lo mejor de dos mundos y aquí tenemos el maquillaje terminado ustedes juzguen si las diferencias que se alcanzan a ver valdrían esos 50 dólares en precio porque como les decía esta paleta ganó el maquipremio de la paleta la mejor fórmula y la única razón por la que yo me iría por la paleta Aurora es porque me encanta esta historia de color la forma en la que están acomodados los tonos las tonalidades de los metálicos los mates y me duele el codo se puede decir como para invertir en una paleta de 65 dólares porque en esta siendo honestos podemos obtener maquillajes muy parecidos a lo mejor tutoriales que has visto con esta paleta que te pesa pagar el precio que tiene esta pero con esta te sería suficiente pero honestamente en cuanto a fórmula si quieres una fórmula exquisita una paleta de diario que en 5 minutos te vas a hacer un maquillaje muy pulido y muy fácil si me iría más con esta entonces como les digo de calidad no hay ningún problema en esta pero la de Natasha de Nona si es muy superior hay otras paletas que ha hecho alter ego que son como más de modas pasajeras que si recomendaría más la de alter ego porque en realidad es una fórmula buena pero si es una paleta que tú usarías mucho si creo que vale la pena invertir más en la de Natasha de Nona si ustedes quieren adquirir la aurora yo tengo un código de descuento con alter ego que es maquisienta para un 10% y en realidad es buena como pueden ver los metálicos creo que son muy muy parecidos pero como les digo me quedaría más con la de Natasha de Nona por esta ocasión de hecho acaba de llegar mi esposo y aproveché para preguntarle cuál de los dos lados a él le parece que se ve mejor que lo hice con una paleta de precio más costoso y me dio la razón me dijo que el lado de Natasha de Nona se ve como más marcado que se ve más bonito y de este lado se ve más deslavado entonces creo que también coincide conmigo y creo que es importante porque él igual que yo lo está viendo así en persona no por la cámara como ustedes y eso fue todo por el video chicas y chicos espero les haya gustado déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de las paletas si ya tienen una o la otra o si piensan comprar alguna muchísimas gracias por ver denme un like si les gustó no olviden suscribirse al canal antes de irse para ver más videos como este y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós y y y y y y Gracias.